No te baje ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es el tuyo! ¡Es el tuyo! ¡No entra! ¡No entra! ¡Está cansado ya! ¡Está cansado ya! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Dedos, dedos, dedos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Dedos, dedos, dedos! ¡No le dejes mirar! ¡No, porque está caliente! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Qué! ¡No! ¡Ahí va! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! Dile a Mauro que te pase uno. Parvosa.